hola onda como estan? esto es Bulon y vamos contra Sun Yan cuando se transforma y este les enseño mi sed igual ya saben el tocado de tu vista malvado todo con ataque de toxina esta para recuperar un poquito de vida cuando atacamos con hechizos aquí la horquilla igual con poder de ataque de toxina arco y ballesta poder de ataque de toxina, la espada igual y este bastón igual creo que con Sun Yan también es de veneno y justamente saca no, el saca al tigre, se va a fusionar ahorita con el tigre que también es de veneno entonces tal vez el veneno no le haga gran cosa puede ser que lo electrifiquemos y ahí si sale voy a ir con lo mismo, puede ser que bugue mi arma en fuego una buena banda, vamos allá a ver que tal nos va entonces tranquilo, el problema es que ahorita este, pues se va a abalanzar contra uno en el centro no me acuerdo bien del timing ¿no? tengo que tener el timing ¿eh? tengo que tener el timing ¿eh? tengo que tener el timing ¿eh? porque voy a hacer el no va más pronto vale, muy bien hay la intensidad no sé que tal funciona bien, parece que la intensidad no funciona mucho venga echa la chilena eso ahorita ya el problema para el no va más banda voy a tener que ahí se sorprenda porque no creen, este cuate se volvió a dar la coda y los brazos con veneno aquí se va a levantar, se va a alocar, se va a alocar, pero metan el combo me ha hecho los ataques más poderosos ¿eh? entonces por eso también como que estamos aguantando chido no te arriba suche, no voy a dejar que moras no te arriba suche, no voy a dejar que moras uy 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 no vamos no no vale, 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 muy bien casi nos la meto vamos de aquí, vamos de aquí, que se va a poner locos la seguridad sí va a andar, porque si le pegaba ahí para matarlo vámonos, vale, banda sobrevivieron los dos, eh vale, el no da más va a estar complicado con este, pero así se puede vale, banda, pues nos vemos en el próximo video con él yo creo que, sí, si me voy a stormar en fuego, yo creo que sería más fácil porque si el fuego le va a romper el veneno igual le acumulas más daño pero bueno, sería cuestión de probar vale, banda, nos vemos en el próximo video y por lo menos yo le soy fiel al veneno, ¿sale? adiós